por habitante. Lo que tenemos es 1.68, si no me equivoco, metros cuadrados de área verde por habitante. Entonces, estamos en una emergencia. Por otro lado, las constructoras se han dedicado a talar árboles y tonizón. En el caso del molino, en el caso de la zona cercana a la Sierra de Lobos, para construir casas, se están talando muchísimos mezquites. El caso del Boulevard Hidalgo, que siendo una zona arbolada con 850 árboles, se talaron cerca de 200 para construir el sitio. El caso de la Zardaneta, donde se perdieron mil mezquites para hacer un parque. Entonces, vean esa plancha de cemento. Antiguamente, ahí ya había árboles. Esta era una zona de agua. Aquí era un ojo de agua. Aquí las familias venían, se ponían en su barquita y disfrutaban de los árboles. En las remodelaciones que ha sufrido el parque se han perdido árboles. Ya no queremos que eso siga sucediendo. Queremos rescatar justo este espacio. Agradecemos la presencia de todos. Estamos ahorita solicitando firmas donde se hace una petición a López Santillana para que cumpla con su palabra. Él dio su palabra públicamente de no talar árboles y queremos que eso se cumpla. Además de que se haga un saneamiento de los árboles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!